No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia Me hiciste desearme para ti Me elegiste antes que dijera sí Tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Me compraste con tu sangre Me hiciste deseable para ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Y llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En ti No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia Me hiciste desearme para ti Me elegiste antes que dijera sí Tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Me compraste con tu sangre Me hiciste deseable para ti Y llévame Señor Y llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Y llévame Señor Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En ti Y llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor Llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En ti Donde me enamoro más de ti Donde me enamoro más de ti Y llévame Señor Yo encuentro mi lugar Yo encuentro mi lugar En ti En ti En ti En ti En ti En ti En ti